Muy buenas que tal soy Capiro399 ya que estamos en un nuevo capítulo de las aventuras de Capiro Les dije que iba a adelantar esto, sé que creciese más rápido pero no han podido sacar tiempo para la explantación A ver si poco a poco va creciendo o yo intento más adelante seguir con esto Vamos hoy, tenía pensado hoy seguir con temas de máquinas Esto por aquí no he hecho nada la verdad, esto creció un poquito nada más Dijimos que teníamos que hacer primero, una máquina, vale, que está por aquí, a ver Algo de Ender, EnderCore, no Ender, yo no me acuerdo como se llamaba A ver, tenemos que continuar con el... Este, no, el Estructilities, tampoco, el Thermal Expansion, vale Vale, esto Quería hacer Magma Crucible, nos vendrá bastante bien Pero lo dejamos para más adelante, es decir, si tenemos que hacer alguna cosa Y conseguir energía, utilizaremos esto Esto lo que hace es que... Convierte... Es que, claro... Aquí no se ve... Aquí no puedo ver para que se use Pero lo que hace es que convertir, por ejemplo, piedra en un poquito de lava O sea, es como si fundiese cosas para crear lava Con esa lava, pues con el Estructilities Que está por... ¿Dónde están las máquinas? Aquí A ver cuál es Este no es Lava Generate Con este Tu versión mejora... Estaría mejor Podemos... O sea, esto genera energía utilizando lava Por lo tanto, si podemos hacer Se lo diga en el capítulo de ayer Con las semillas Que generaban... Que producían lava O sea, las vallas Que, en cierto modo Metiéndolas aquí Se convertían en lava En bastante lava Podemos hacer una plantación Y... Eh... Generar en lava Para poder generar energía Y esto de forma eficiente Sin que haya... Que gastar recursos Otra cosa que me gustaría hacer Una granja y una plantación automática Ya la comenté ¿Vale? Y... Y sería un buen momento Para hacerla Pero hoy ¿Vale? Estaba aquí Hoy Quiero empezar Aquí hay más... Más máquinas Son un poco más complicadas Pero las básicas son esas Y estas ¿Vale? Es la que vamos a hacer ahora Ya expliqué para qué servía En el capítulo anterior Pero lo repito Aquí podemos meter Entre otras cosas Troncos sin procesar De madera ¿Vale? Para que nos dé Más madera Que conseguiríamos Pasando por la mesa De clasteo Y... En el extra utilities Hacer Esta máquina A ver si la encuentro ahora Por aquí Tiene que ser una de estas No Mira El... Estaría también Hacer un acuario Entonces esto deberíamos Lo debería apuntar Eh... A ver... ¿Dónde está? Vale De todas formas Si venimos aquí Para hacer Una de estas mejoras Necesitamos Este transfer ¿No? Este transfer Transfer ¿No? Se hace QVD ¿Vale? A ver si ahora Si lo veo Sabiendo el nombre Por aquí Si Aquí hay mucha Está aquí Es este Pero necesita de este ¿Vale? Voy a hacer una cosa Teníamos aquí Los cartelitos ¿Vale? Con las cosas Aquí Este lo podemos quitar No hemos hecho El XP bottle Pero es que Ya no nos hace falta ¿Para qué queremos Meter la Experiencia Ahora mismo En botella? Si la podemos Almacenar De otra forma Entonces Vale Está aquí La granja Y la plantación Automática Está el Espado automático Magical Cross Nether Nether Ya Pues solo iremos Si nos hace falta Ir a buscar algo Magical Cross Lo podemos dejar aquí Y el espado automático También ¿Vale? ¿Qué significa Que tenemos que ir Mejorando Y la granja Y la plantación Automática Y yo iba a poner algo Ah Ender Recuerde Ender Q Vale Y estaría guay Hacerla Es un acuario Normal El corriente ¿Vale? No es que vayamos A obtener Un montón De recursos No es especialmente Eficiente Porque además Necesita un montón De energía Y Pero se le puede Poner un rango Bastante alto Y Podríamos hacer De esta forma O sea Hacer La suministral Energía De la forma Que les acabo De decir Con lava Con estas Vallas De lava Así que Estaría bien Sacar bastante ¿Vale? Hacer que crezcan Bastante Para Bastante Semillas Para tener Tener semillas Cuando queramos Utilizarlas Así que Vamos a Empezar Con Esto que es más sencillito ¿Vale? El Saumil ¿Vale? Solo serían Dos máquinas Esta Y para Dar Energía Necesitamos Un Machine Frame Pero Básico Vale Vale Voy a Coger Bastante Hierro Voy a Coger Un poco De Estaño Y Cristal Vaya Cristal Como no No tenemos Mucho Vale Pero Menos mal Que tenemos Arena Esto ya Lo cogeré Y lo guardaré Todo Y Vale Podríamos Hacer Uno Ya Para Hacer El Engranaje Es Así Y Ahora La Máquina Es Así Perfecto Ya Tenemos Esto Ahora Dos Engranajes De Cobre Esto Vale 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 A ver Dos De Madera Dos De Madera Cogemos Restos Y Uno De Lingote Porque Solo Nos Hace Falta Uno Por Ahora Cobre Uy Y Y Ya Está Creo Que También Hay Cosas Arriba Déjenme Comprobar Aquí Por si Acaso Esto Este Ven Se Está Empezando A llenar De Todas Formas Vale Si Oh No No Quería Poner Esto Aquí Pues Sin Querer A ver Vale Esto Sigue Funcionando Esto Sigue Teniendo Energía Y Aquí Hay Muchas Más Cosas Vale Así Que Guardamos Todo El Carbón Excepto Uno Aquí Porque Nos Hace Falta Para Después Y Engranaje De Cobre Hay Unas Tijeras De Cobre No Creo Que Sean Mejores Que Las De Hierro Porque El Hierro Es Mejor Que El Cobre Pero Está Interesante La Verdad Creo Que Es Así Ahora Voy Y Me Equivo Vale Perfecto Y Nos Queda El Hacha De Hierro Vale Los Palitos Por Aquí El Hierro Ya Lo Llevo Encima Vale Aquí Y Aquí Vale Colocamos Ya Todo Madera Aquí Esto Iba Aquí Arriba Y Los Engranajes Iban Por De Va Perfecto Y Ahora Necesitamos Una Maquina De Esta Hago Una De Esta Que Necesita Cobre Porque En Principio Tenemos Bastante Cobre No Vamos Muy Justos De Cobre Y Es La Forma Más Fácil Aquí Hay Otras Cosas Pero Estas Estas Utilizan Otros Recursos De Objetos A ver Esta Necesita Un Fuel Como El Carbón Pero Líquido Podría Ser Como Petróleo Por Ejemplo Pero No Hay Y Un Reactante Sólido Esto Se Empieza A Complicar Y Para Algo Tan Simple Que No Va A Necesitar Tanta Energía Porque No La Vamos A Usar Tanto Usaremos Pero No Tanto Y No Me Quiero Complicar De Forma Tan Exagerada En Algo Tan Simple Vale Esto Era Con Plata Si Perfecto Así Que Uno De Plata Por Aquí Aquí Y 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 Algo Más Creo que Lo podemos Hacer Perfecto Vale Y Ah Espera Unos cables De estos Para el Agua Y Creo Que Ya Estaría Ah Bueno Un cofre Nos vendría Bien No Se Si Ponerlo Pegado Si Así Ahorramos Espacio Vale Y Esta Por Aquí Vale Esto Se Empezaría A Llenar De Agua Vale Ya Está Y Vale Ya Está Recibiendo Energía Vale Y Ahora Lo que Hacemos Es Poner Ponerle Un Cofre Para Que Las Cosas Las Asuntas Ah Espera Se Falta Dos Cofres Verdad Me Daba Cuenta Un Cofre Por Aquí Y Necesitamos Es Caer Las Cosas Del Cofre Vale Con Esto Ya Saben Se Han Se 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 Me Contra Algunas Cosas Si Las Explico Cosas Que He Mencionado Pero Cosas Que He 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 Aparte De Que De Por Si Ya No Avanzo Me Cuesta Avanzar Avanzar Y Avanzar Amos Menos Aún Vale Esto Por Aquí Encima No, esto no era Me equivoqué, era este Vale Y esto para que lo pueda extraer Vale, y tenemos el mismo problema de siempre Eh Yo donde puedo poner Aquí podré poner una antorcha Voy a hacer una prueba Voy a quitar esta de aquí Ah, pues perfecto Perfecto Vale Porque claro, encima del cofre No puedo poner antorchas, no Ven, pero aquí sí, encima de la manila Y necesitamos otro Para reemplazar el que Acabamos de utilizar Aquí, perfecto Ahí tengo lava, cogí lava Porque fue el nether y cogí más de la que Necesitaba Por si acaso nos haga falta para tenerlo Viene bastante bien Vale, tenemos ya esto Y Soy un poco bobo Porque debería haber cogido Esto para hacerle la demostración Vamos a coger Pues uno de cada Un stack de cada tipo de estos que tenemos Tenemos Cuando falta Ah, este Que lo cogí 21 Pero no cogí un stack Vale Aquí Y metemos esto aquí Perfecto Vamos a ver Debería llegar Perfecto Vale Y de uno Nos extrae 6 Como pueden ver Ahora Ya me había olvidado de esto Vale Ponemos la salida Perdón La salida por la derecha Esto en realidad Bueno, vamos a dar Sí, no Lo damos a azul En realidad no hace falta A ver Claro, esta no tiene Y esta sí No, no Sí Sí creo que hace falta Vale Perfecto Y Obtendríamos Mucha más Madera De la que tal Y De la que De la que conseguiríamos De una mesa de crafteo Conseguimos esto también Que bueno Pues sirve Es como un poquito más madera Tiene para Mira por las esponjas Vacías Vacías La esponja Podría venir bien Vale Para eso Esto que es Pito grito Pito grito Perdón Esto servía para Algo Ah, vale Era lo de hacer Cosas de vegetales Vale Y para esto Con el que podemos conseguir Pues bueno Algo de carbón vegetal Quemándolo No es Súper importante No va a ser Súper esencial Ay Se me olvidó Se fijaron que al principio Del capítulo Estaba lloviendo No dije nada Lo pensé solamente Pero Ah, vale Vale No Me quedé pensando Si Se había Si la Máquina se había comido La esmeralda completa Pero Se comió la esmeralda Pero tiene Diez Diez cargas Todas formas Está desactivado Así No debería llover De todas formas A ver Porque hay una gota de agua Aquí Ah Thunderstone No, no, no Así Estaba lloviendo Estaba lloviendo En realidad Vamos a ver Si podemos hacer Vamos a dejarlo En tormenta A ver Si genera Una tormenta Porque Quitarla La lluvia No la quitó O sea Al principio Del capítulo Estaba lloviendo Vale Vamos a seguir Mientras tanto Con esto Estos crafteos Son un poco Enrevesados Vale Carillo Como pueden ver Pero bueno Tenemos bastantes recursos Ahora mismo Vale Vale De esta obsidiana Esta necesita Cuatro Y Este necesita Cuatro Y Y Y Vale 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 Esto ya lo he hecho Así que más o menos Me acuerdo Necesitaré Tres enderpearl Vale Tenemos un montón No hay problema Necesitamos obsidiana Hay bastante Aún así Tres por cuatro Doce Cogí Cuarzo Para esto Vale No Para Esto de aquí Vale Esto es Cuarzo quemado Es decir Hacemos un bloque De cuarzo Y lo quemamos Cuatro Diamantes Vale No se preocupa Está el resto Arriba Que había conseguido Cuatro Diamantes Y Y Y Y Y Y Tres Ojos De Enderman Aparte De la mesa De crafteo Cojo Para la mesa De crafteo Para no olvidarme Y Ojos de Enderman Sería Tres Vale Perfecto Vamos allá Ya estaría todo Es más fácil De lo que pensaba Lo que es más complicado Es La Vale Esto por aquí Lo que es más complicado Es La El transfer No Vale Ahora lo veremos Lo vamos a hacer Porque nos hace falta Esto ha sido así Así que Vale Cuarzo quemado Necesitamos Cuatro de cuarzo Si no Me equivoco Vale Guardamos el resto Al final Metí la arena Aquí el cristal Y no me hacía falta Tanto cristal Por aquí Vale Hacemos esto Este no lo vamos a hacer Pero este sí Vale Podemos hacer más de uno Cuantos más tengamos Más rápido va Pero así es más que suficiente La verdad Y ahora 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 esperar No No hay que No hay que esperar Tranquilo Eran cuatro diamantes así Y uno de estos en el centro Perfecto Y ahora esto era así 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 No somos vendiendo Por un lado Y una mesa de crafteo Perfecto Ya lo tenemos Vale Esto no se donde ponerlo Vale Esto es el extra utility Las cosas del extra utility Van aquí Vale No Esto no Esto Y ya está Esto es como funciona Como una mesa de crafteo especial Vale La ponemos por aquí Esto hace un ruido Interesante A ver Ahora mismo No me acuerdo Claro Hace ruido Cuando Cuando está funcionando Pongo eso detrás Porque es una fuente Una especie de fuente de energía Esto no No va Vale Seguro que hay que poner la energía Seguro que habrá que poner la energía Pero no tiene ninguna barra Ni nada Para El Dracón y Evolución No tiene ninguna barra Ni nada De Que Indique la energía Que tiene Ni nada La verdad que es raro Por cierto En relación al Dracón y Evolución Ya empezamos con él Vale En un capítulo Así Y Perdón Y lo que A ver Esto Estoy pensando varias cosas A la vez Eh Si Empezamos con él En un capítulo Pero lo tuvimos que dejar Porque Las cosas eran bastante caras Por ejemplo Hacía falta Una Estrella Del inframundo Para poder Seguir Con algo Vale Con algo útil Vale Está todo esto Está aquí Tiene cosas muy muy guapas La verdad Es que Me parece bastante Bastante interesante No lo conozco a fondo Ni de lejos Vale Pero me gustaría Me gustaría conocerlo Y como por ahora No podemos hacer Nada con él Me gustaría Trabajar con él Entonces Lo que estoy pensando Es en hacer Un En un video tutorial Como el que hice Para Eh Ya se me fue el nombre Eh Para electric age Vale Pero Dedicado al Dragonical evolution Vale Y así Pues Nos sirve Para la serie Vale Para seguir avanzando Con la serie No para seguir avanzando Con la serie Vale Sino Una vez que podamos Ponernos con él Pues ya conocerlos Ustedes y yo Conocer Eh Todo lo que traemos Y lo que necesitamos Del mod Así que Dicho esto Vale Vamos a Hacer Un transfer No Bueno Uno Deberimos hacer varios En realidad Voy a hacer dos Voy a hacer dos Sí Esto Vamos a necesitar Ocho transfer Vale Así que Cuatro de piedra quemada Dos perlas de ender Que más Y dos cofres Vale Que tenemos por aquí Que no No sabía De esos cofres Hasta el capítulo anterior Y Vale A ver Si me acuerdo No A ver Esto va arriba Y esto va aquí Perfecto Ahora Ya tendríamos esto Vale Los lingotes de oro Fácil Y esto Sinceramente Es un coñazo Vale Con un crafteo De estos No da tres Vale Bien Pero Vale Estos son bloques De resto No hace falta Seis bloques De resto Vale Hago siete Porque Creo Si no me equivoco Me va a tocar Hacer más Y Una barbaridad De resto Lo que necesitan Vale Y por ejemplo Este Cuatro bloques De resto Vale Y pepitas de oro No es caro La verdad Es bastante barato ¿Qué es lo que pasa? Que Bueno Hace falta más resto Seguro ¿Qué es lo que pasa? Que Los crafteos Pues son un poco Revesados Es decir Hace falta Bastante Hace falta Pues bastante cositas A ver Si no me equivoco Este era así Espera Nos dan varios Así que Vamos a necesitar Cuatro exactamente ¿Sí? Y ahora El del centro A ver Tampoco es que estemos aquí Un siglo Pero ven Para este necesitamos Más de esto Todavía No En realidad O sea Ya hace tiempo Que Esto Lo he hecho Lo he usado Pero ya hace un tiempo A ver Son millones De De crafteos No me acuerdo De los más básicos Me voy a acordar De estos raros Vale Y era Esta aquí 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 Así ¿No? Y Uff Y esto ya no sé Esto ya no sé Y al revés A lo mejor Pepitas abajo Y Ningota arriba No Ni Ni De broma Vale No pasa nada Vamos aquí A retranfer No Venimos aquí Aquí Ah vale Eran cuatro De Vale Necesitamos uno solo Perfecto Y ahora Vale Pues los bloques De resto Los tenemos justos Esto aquí No No los tenemos Ah si Si Lo tenemos justo Porque Vale Nos dan tres De estos Vamos a guardar Todo esto aquí Que nos ocupa Bastante espacio Esto 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 No Estos dos No Y Y Y Ya está Guardar esto También El resto Y el oro Realmente Vale Y vale Ahora vendríamos No Oro no Oro no Hace falta Ocho de oro Perfecto Y si no me he olvidado De nada La máquina Debería funcionar Perfectamente Vamos a dejar La experiencia Aquí que tenemos Y comer un poquito Perfecto Vale Y a ver Es así Hacia alrededor Y el oro Vale Está funcionando Lo ven Hay partículas De 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 Y Ven Poco a poco Va bastante lento Pero No es una velocidad Extremadamente lenta No es que vaya a tardar Hora Así que Sin problema Vale Vamos a guardar Esto de aquí Vale Estaría eso Ya podríamos hacer Vamos a hacer Dos Así que Uno lo cogería En tal caso Para El generador De energía Que utiliza Lava Y otro Lo Lo utilizaría Para Alguno De carbón Lo que pasa Es que Tengo varios Tengo este De aquí Vale Para el spawner Tengo Para el Magical Crops Y No sé Cuál De los Dos Requerirá Más Energía Consumirá Más Energía La verdad En teoría Debería El del Spawner El Spawner Automático Pero Cuando Crezca En realidad Cuando Crezca La Wow No tenía No tenía Plomo No tenía Nada De plomo Increíble Claro Es verdad Es lo que No teníamos Que por eso Había ido A buscar Al nether Vale Esto está Muy adísimo Pero no No pasa nada No pasa nada Aquí no hay nada No Vale Esto Estará Terminando Al menos Uno Vale Vieron Todo lo que Relativamente Costó O sea Si no fuese Por el Thermal Dynamics Por los cables Del Thermal Dynamics Que hemos estado Usando Si lo encuentro A lo mejor Todos estos Vale No hemos utilizado Todos Hemos utilizado Solo algunos Pero que si no fuese Por eso Que son Bastante fáciles De hacer Teníamos que haber Hecho eso Y para Extraer De cada De cada uno De energía Es decir De cada máquina De energía Necesitaríamos Uno de estos Y son Complicaditos De hacer Ya repito No es que tenemos Varios capítulos Para hacer uno De estos Pero Que estamos Un rato Vale Podríamos ponernos Y adelantar Y hacer Si Un lava generator Vale Es relativamente No tengo No tengo Piedra No tengo Piedra Vale Pero seguro Que hay Alguna Forma Vale Esencia Después Esencia De tierra Y esto Que es Ah General Depisma Nada Pero son Con piedras Con le Depisma No Tienes Mucha Esencia Pero De esto Tenemos Poco Bueno No tenemos Para Algo Nos da Yo creo Que A ver Si no Lo dejamos Pendiente Hacemos Bueno no Es que parece Cualquiera Vale El caso Es que no Hace falta Hornos Clavados O sea Nos acaba De dar Exacto Porque necesitamos Ocho Y son Ocho hornos Vale Son Dieciséis De resto También Vale Dieciséis No No esperan Necesitamos Ocho Osea Si Sería Ocho Bloques Así Necesitamos Conseguir Ocho De esto Vale Así Y Cuantos Son Con el Cinco Cinco De Vale Ocho Nos sobran Aquí Dos De cada Uno Perfecto Vale Vamos Allá Hacemos Primero Esto De aquí Y Pues ya Directamente Que no Lo haga El solito Perfecto Vale Y ya Simplemente Tenemos Ya Nuestro Generador De lava De Por Ocho Vale Que nos Vendrá Super Bien Dentro De Poquitísimo Vale Lo Siguiente Que estaría Bien Hacer Vale Intentaré Ponerme Con El Magical Cross Mejorar La La Plantación Vale Para que Se genere Se genere En esencias Y podamos Continuar Al siguiente Nivel Aunque No se Si tendremos Mi Inicio Verde Suficiente Vale Yo creo Que lo Siguiente Sería Ser Una Granja Y Una Plantación Automática Lo Que pasa Es Que Tengo Que Hacer Estructura Ose Tengo Que Aplanar El Treno Las Dos Cosas Van Juntas Vale Tengo Que Allanar Terreno Y Tengo Que Construir Como Una Especie De Granja De Establos Para Guardar A Los Animales Y La Ender Quarry Pues No Por 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 Ahora Vale Porque Va a Hacer Falta Una Plantación De Vallas De Lava Así Que Dejamos El Capítulo De Por Aquí Espero Que Os Haya Gustado Like Si Ha sido Así Que Me Ayuda Bastante La Verdad Y Si Suscribís Pues Muchísimo Mejor Mucho Más Ayuda La Verdad Y Si Seguís Mis Vídeos Pues También Así Que Bueno Dejad Un Comentario Si De Cualquier Cosa Que Penséis Adiós